hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo a este su canal estoy muy emocionado de estar nuevamente el día de hoy aquí con ustedes en un nuevo vídeo para ustedes que ya tenía un tiempo que los tenía abandonados estoy regresando fue una promesa que realicé algo que prometí que iba a continuar con esto trayéndoles este material para ustedes para que se sigan beneficiando para que sigamos aprendiendo y precisamente para que podamos llegar a ser grandes grandes cuidadores de plantas porque recuerden que esto no sólo lo hago por ustedes también lo hago para que juntos aprendamos de aquí vamos aprendiendo todos juntos si tienen consejos y tienen sugerencias y tienen quejas déjenlo en los comentarios y yo con gusto se los voy a responder el día de hoy me van a acompañar a un vídeo muy corto ya que precisamente vamos a trasplantar esta pequeña jaúr tía se las presento es una jaúr tía coperi variegada ya había hecho un vídeo de la jaúr tía coperi normal vamos a decirlo de esta manera espero que ya lo hayan visto y si no los invito a que vayan a precisamente a verlo para que aprendan un poco más de los cuidados de qué tierra debe llevar y de muchas otras cosas más entonces de verdad espero que puedan ir a verlos y que de igual manera vean todos los vídeos que tenemos en este canal para ustedes este vídeo es muy corto es muy rápido esta maceta ya requería más bien no esta maceta esta plantita ya requería lo que es un cambio de maceta ya que de hecho sus raíces como pueden ver ya son muy largas y ya se alcanzaban a ver por debajo de los hoyuelos que tiene la maceta entonces era muy importante para que su desarrollo pueda seguir siendo óptimo ya que no sé si saben no sé si lo recuerdan pero estas jaúr tías yo soy fan 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 de las jaúr tías creo que de todas las plantas que hay que existen en el mundo las jaúr tías son mis favoritas entonces esta pequeña jaúr tía requería ya un cambio de maceta urgente sus raíces están muy bonitas muy blanquitas la verdad y está muy saludable entonces lo que quiero es que se ponga mejor de lo que ya está y por eso vamos a hacer el trasplante de esta maceta a una más grande y ahora será una de barro porque aquí pues bueno anteriormente estaba en una de plástico pero ahora la pondré en una de barro miren lo hermosa que está recuerden que las plantas variegadas son plantas que precisamente pueden llegar a tener una mutación ya que precisamente no son completamente verdes como por ejemplo la jaúr tía coperi normal es completamente verde esta no tiene rasgos blancos lo que hace precisamente que su hermosura de verdad sea muy 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 inigualable esta planta precisamente recordemos que hay que tener un sustrato muy 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 drenante precisamente para que no se pueda acumular el agua de sobremanera y eso pueda llegar a pudrir nuestras raíces que están buenas y pueda llegar a pudrirse y posteriormente pues llegar a perder la planta recordemos que este es algo muy importante una de las cosas también que son muy importantes para mí es el hecho de tenerla en un muy buen lugar ya que precisamente si la tienen en un lugar muy iluminado donde no les no le de sol directo de igual manera o le puede dar sol directo pero el de la mañana o el de la tarde nunca el de mediodía y el sol que es muy intenso poder porque puede llegar a quemarse nuestra plantita entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto con la iluminación o les recomiendo aún al lado de una ventana donde le dé el sol muy tenue pero que sea mucha iluminación o directamente a sol directo pero en el sol de la tarde o de la mañana es lo más recomendable esto sí sí lo recomiendo mucho yo porque porque así crecen nuestras rosetas nuestra plantita más gorditas en vez de alargarse empiezan a crecer más gorditas como más más juntitas y eso hace que se vea muy muy padre la verdad y por último el riego el riego creo que es una de las cosas también que es muy importante yo la riego aproximadamente cada 15 días cada 8 días dependiendo del clima que tengan en su localidad y de igual manera una recomendación que yo les puedo dar para el riego de esta planta es que sea directamente cada vez que lo necesiten como nos damos cuenta ustedes pueden tocar sus pequeñas hojitas que tienen cuando éstas estén como aguaditas quiere decir que requiere agua cuando ustedes las toquen y ven que las hojitas están firmes están duras que no se sienten como bollitas puede esperar por eso les digo que es entre cada semana o cada 15 días yo por lo general dependiendo esta planta en específico si le estoy regando cada 15 días entonces me ha funcionado muy bien y la verdad a ella le ha encantado de igual manera entonces creo es una de las mejores cosas que pueden hacer el hecho de tratar de cuidar sus plantas y de igual manera en este momento lo estoy agregando un poco de humus de lombriz es algo que les puedo recomendar mucho se puede poner una vez al mes precisamente para que sus plantas se puedan desarrollar de mejor manera y bueno puedan llegar a ser muchas muchas más creo que es una de las mejores cosas que pueden ponerle aparte de más cosas precisamente para que no las ataquen las plagas recuerden que si quieren que hable un poquito más de este en otro vídeo me lo pueden dejar en los comentarios sin ningún problema y ya estamos terminando vean cómo quedó y la verdad a mí en lo personal me encanta la verdad bueno les vuelvo a repetir las jabotias son mis plantas favoritas así que en específico con las jabotias si tengo como un cuidado muy 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 extremo ahora creo que de todas mis plantas son las que más cuido entonces la verdad me encantan y bueno espero que a ustedes también les haya gustado tanto este vídeo fue un poco de consejos rápidos para esta planta mientras veíamos cómo se trasplantamos precisamente esta macetita digo esta plantita perdón a esta maceta un poco más guarda más grande vean 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 lo hermoso que quedó vean aquí fue cuando recién la compré así llegó se veía un poco más chiquita está un poco más alargadita de igual manera pero poco a poco se ha ido recuperando ahora ya se ve más prolifera así es como quedó al final miren ya que ya le había echado un poquito de agua ya le había enjuagado y de hecho creo que en este vídeo se ve mucho mucho mejor los colores y la resolución de sus hojas vean lo hermoso que está la verdad a mí me encanta yo estoy enamorado de las jabotias en general son mis plantas favoritas de la vida y vean yo estoy encantado de cómo quedó y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan aprendido mucho que les gusten tanto como a mí precisamente esas plantas y puedan apreciar la hermosura de esto la verdad siento que es un gran 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 la verdad siento que aprender sobre esta y otras plantas la verdad siempre es muy bueno y bueno espero que les haya gustado recuerden seguirme en mi instagram aparezco como gesplans y de igual manera no olviden suscribirse dale like y compartir este vídeo y bueno chicos sin más por el momento yo me despido recuerden yo soy gesplans y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau